Aleluya Oiga bien mi hermano Como si fuera un criminal Pedro con su espada hiere La oreja de aquel soldado Más Cristo extiende su mano Y se la vuelve a sanar Más Cristo extiende su mano Y se la vuelve a sanar De allí lo llevan arrestado Ante Lodes y Caifas Y por miedo sus amigos Le abandonan y se van Pedro que le había seguido No diga usted que no Al fin es interrogado Tú con él has caminado Aquella mujer le dice Y entonces Pedro maldice Yo jamás con el Estado Y entonces Pedro maldice Yo jamás con el Estado Aleluya Poncio Pilato por miedo A Jesús quiere salvar Y a cambio de Jesucristo Le sofrece a Barrabás La multitud le responde Oiga bien mi hermano Que a mi tristeza me da Sueltenos a Barrabás Y maten a Jesucristo Que si en verdad está listo Que vuelva a resucitar Que si en verdad está listo Que vuelva a resucitar En una cruz fue clavado Y por los hombres rojos Y en el madero llevó De nosotros el pecado Luego que fue sepultado Oiga hermano Peña Lo que dice la escritura Venciendo a la sepultura Resucita con poder Y luego se deja ver Con gran gloria y hermosura Y luego se deja ver Con gran gloria y hermosura En una nube de gloria Al trono vuelve a subir Y los ángeles del cielo Lo vienen a recibir Uno de ellos dice así No diga usted que no Oh varones galileos ¿Qué hacéis mirando hacia el cielo? Este Cristo que hoy se va En la forma en que se ha ido A sí mismo volverá A sí mismo volverá En la forma en que se ha ido A sí mismo volverá En la forma en que se ha ido A sí mismo volverá A sí mismo volverá A mí mismo volverá A mí me llame A mí me llame A mí me llame Gracias.